Llegó tu sopero favorito y hoy en 20 variedades de hacer sopas capítulo 1 Caldo de gallina Pondremos a hervir nuestra gallina por una hora y media con ajo, cebolla, apio y kion y regular agua Cozaremos por 20 minutos las patatas y por 10 minutos los huevos Pasada una hora agregaremos los condimentos y moveremos Retiraremos las verduras Y dejaremos cocinar por la media hora restante Retiramos las presas Agregaremos nuestro fideo al caldo y cocinaremos por 9 minutos Uno de los pasos más importantes del caldo de gallina y partes finales es agregarle la yema batida Entonces separaremos de las claras e iremos moviendo con poco a poco el jugo que echaremos de nuestra sopa Esta mezcla es la que luego vamos a agregar a nuestro caldo e iremos moviendo Así le haremos ese toque y ese color que distingue tanto a nuestro caldo de gallina Una vez listo procedemos a servir Puedes acompañar nuestro delicioso caldo con choclito, con chifles También debe ir por supuesto la cebolla china, limón, ají limo y esto hace un caldo perfecto Sígueme para la siguiente ¡Qué rico!